Música ¿Qué tal? Le damos la bienvenida en nombre de todo el equipo de profesionales de Doñana Comunicación, de su canal público, en esta edición de la recopilación de medios digitales correspondiente al viernes 11 de septiembre. Comenzamos sin más dilación con los titulares. El alto relieve con la escena de Pentecostés de la Catedral Efimera de Almonte se podrá contemplar desde el sábado 12 de septiembre. Este fin de semana se mantienen abiertos tres puestos de socorro en Matalascan. El Ayuntamiento publica el vídeo de la entrada al cole. Nuevo horario de autobuses entre Almonte y Matalascan. Informamos de las últimas publicaciones presentes en la web municipal. El partido ilusiona ofrecen los datos sobre la deuda que tiene el Ayuntamiento. El gobierno de la Junta suspende la asignatura sobre la vuelta al cole, según los socialistas. Ciudadanos destaca la vuelta segura y reforzada a los colegios unances, pese a la actitud irresponsable del PSOE. La provincia registra 21.408 contratos temporales en agosto, un 20,5% menos que en julio. El presidente de Diputación reitera el apoyo de la institución a los pequeños agricultores y ganaderos de Huelva. La provincia acumula cuatro brotes con 23 positivos por COVID-19. 22 localidades de la provincia continúan el pasado jueves con algún caso de COVID. Tres nuevos packs de altas prestaciones para el Hospital Juan Ramón Jiménez. Realizadas 291.168 actuaciones sanitarias en los centros de atención primaria del Distrito Sanitario. Vuelta al cole para 49.000 alumnos de la provincia. Tráfico ha realizado más de 8.300 exámenes de conducir durante el verano. Vehículo incendiado esta madrugada en Almonte. La WWWF asegura que el anuncio de la Junta de la licitación para restaurar Doña Natras el incendio era esperado. Una peregrinación MTB a la aldea del Rocío con kilómetros de solidaridad. El alto relieve con la escena dedicada a Pentecostés que corona el tímpano de la portada de la Catedral Efímera frente a la Parroquia de la Asunción se podrá contemplar desde el próximo 12 de septiembre, después de que su inauguración tuviera que ser aplazada el pasado mes de mayo como consecuencia de la emergencia sanitaria del coronavirus. La obra es del escultor sevillano José Antonio Navarro Arteaga y ha contado con la participación de la empresa almonteña Arte Resina. De esta forma se completan ambas portadas de la Catedral tras la inauguración del pasado mes de agosto en vísperas de la Avenida de la Virgen de la dedicada a la escena de la Asunción que se ubica en la entrada junto al Ayuntamiento de Almonte. El estreno de este segundo alto relieve estaba previsto para las vísperas de la función de iglesia que es la procesión de la Virgen del Rocío con sus galas de reina que se celebra el domingo previo a su regreso a la aldea tras cumplir los nueve meses de estancia en Almonte. Por las circunstancias del COVID ha cambiado esa programación. Aunque la temporada alta concluyó el pasado 6 de septiembre, durante toda la semana el Ayuntamiento de Almonte ha mantenido operativos durante diez horas diarias tres de los siete puestos de socorro de Matalascañas, con el equipamiento de embarcaciones y otros medios disponibles incluidos. El mismo dispositivo habrá este fin de semana con el que termina la temporada media. Los puestos de socorro activos son los de la Bajada de la Peña, Bajo Guía y Malandar o Alcotán, cubriéndose un tercio de playa con cada uno de ellos. A partir del próximo 14 de septiembre comienza la temporada baja, que se prolonga hasta el 1 de noviembre. Durante todo ese tiempo se seguirán abriendo los tres puestos de socorro citados los fines de semana y días festivos. El Ayuntamiento de Almonte publicó en la jornada del jueves un vídeo explicativo de la entrada al cole. Para los alumnos de Almonte, el rocío inmata las cañas. Cita en su Facebook planificación profunda y rigurosa orientada a prevenir y controlar la pandemia provocada por la COVID-19 y a la vez cumplir con los objetivos educativos y de sociabilidad que favorezcan el desarrollo óptimo de la infancia y adolescencia y garantizar la equidad. En esta línea, el Partido Popular de Almonte también ha citado, vivimos tiempos cargados de incertidumbre y sabemos que uno de los asuntos de los que más se habla en las casas de Almonte, es de la incorporación de los más pequeños a sus centros educativos. Así, el equipo de gobierno del Ayuntamiento ha trabajado de forma concienzuda con la comunidad educativa para poner sobre la mesa todos los recursos municipales. El Ayuntamiento de Almonte ha publicado el nuevo horario de autobuses para la temporada de invierno 2020-2021 y concretamente la línea Almonte-Matalascañas, con entrada en vigor el próximo 14 de septiembre, lunes y hasta el 30 de junio de 2021. De este modo, las salidas desde Almonte serán en horario de 9, 11, 13, 15, 30, 17, 15, 19 y 21 horas. Por su parte, las salidas desde Torre La Higuera en los días laborables serán de 7, 10, 12, 13, 45, 17, 18 y 20 horas. Para más información pueden consultar la web del Ayuntamiento. Entre las publicaciones presentes en la web del Ayuntamiento destacamos la celebración de la Junta de Gobierno local prevista para este viernes 11 de septiembre. Entre otros puntos de interés, declarar válida la licitación y adjudicación del Servicio de Actuaciones Comunes de Asistencia Técnica dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado Almonte 2020. También la contratación de la representación de un espectáculo cultural, El Asesino de la Regaña. Igualmente, rectificar el acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha 9 de julio, por el que se aprobó el baremo de estudiantes para realizar prácticas en diferentes departamentos del consistorio, así como rectificar, si procede, el acuerdo de Junta de Gobierno local sobre ayudas para prácticas formativas para informadores turísticos en la Oficina de Turismo. El Partido Político Independiente Ilusión ha ofrecido más datos acerca de la deuda que tiene el Ayuntamiento. En primer lugar, denuncia una amnesia del equipo de gobierno actual con respecto a los últimos nueve años. Y, a partir de ahí, incluye datos de la deuda viva que dejó Paco Bella después de 20 años de gobierno, la cifra en 23.488.000 euros, reduciéndola, en opinión de la formación, en más de 3 millones de euros. Hace balance a continuación de la legislatura del alcalde popular Domínguez Iglesias y ahí comenta que la deuda ascendía en 2015 a 37.445.000 euros. Por su parte, la deuda viva que dejó Rocío Espinosa después de cuatro años de gobierno a juicio de Ilusiona ya ascendía a 42.917.000 euros, es decir, un aumento en 19.439.000 euros. La parlamentaria socialista María Márquez ha sostenido en una comparecencia pública que el presidente de la Junta, Moreno Bonilla, ha sacado un cero en la teoría y se enfrenta a la prueba práctica sin que su ejecutivo haya dedicado un solo minuto de su tiempo para prepararse este gran examen, es decir, el inicio del curso escolar en el que está en juego la salud. El gobierno de la Junta, en opinión de la socialista, ha desperdiciado todo el verano y no ha estudiado ni se ha preparado como era preceptivo para sus exámenes de septiembre. A la vista está, comenta que ha sacado un cero en el examen teórico y existen los peores augurios para la prueba práctica a la que se está enfrentando dando palos de ciego con consecuencias que pueden ser dramáticas porque está en juego la salud de los andaluces, según ha dicho la parlamentaria andaluza por Huelva. El portavoz provincial de Ciudadanos, Julio Díaz, ha destacado la vuelta segura y reforzada a los colegios onubenses, pese a la actitud irresponsable, según ha comentado, del Partido Socialista. Ha agradecido el importante esfuerzo docente en los centros educativos gracias al compromiso de la Junta y criticó que los socialistas solo busquen confrontar y agitar este delicado inicio de curso. Casi 50.000 alumnos onubenses del segundo ciclo de infantil y primaria han vuelto al colegio tras unos meses, ha citado, complicados para todos, en un escenario inédito que superaremos todos juntos con la responsabilidad y el compromiso de la comunidad educativa y el denodado trabajo de la Consejería de Educación y del consejero naranja Javier Inbroda. La provincia de Huelva ha registrado 21.408 contratos temporales, es decir, un 20,5% menos que en julio. Según un estudio de Ramstad, la empresa de recursos humanos número uno en España y en el mundo, que ha evaluado cómo ha variado en los últimos meses el mercado laboral, con especial foco en la contratación temporal, la principal fuente de empleo en el sistema. Para ello ha estudiado datos procedentes del Servicio Público de Empleo Estatal del último año. Así, la agricultura con 3,8 negativos y la construcción con 4,9 negativos son los sectores en los que menos se ha reducido la contratación temporal. El presidente de la Diputación Provincial de Huelva, Ignacio Caraballo, ha asistido como invitado a la apertura del IV Congreso Provincial de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos UPA Huelva, que se está desarrollando en el Foro Iberoamericano de la Rábida. Caraballo, que ha reiterado en su intervención el apoyo de la institución provincial al sector agrícola y ganadero de la provincia, ha destacado el crecimiento que ha tenido en los últimos años UPA Huelva, que ahora, debido a la pandemia del COVID-19, se enfrenta, al igual que la sociedad española en su conjunto, al mayor reto que ha tenido nuestro país en democracia. La provincia de Huelva reúne cuatro brotes del coronavirus acumulan un total de 23 positivos. Los mismos se ubican en el Distrito Sanitario Huelva Costa, dos focos con ocho y seis casos, y en el Distrito Sanitario Condado Campiña, dos focos de cinco y cuatro infectados. Los dos brotes del Distrito Huelva Costa se localizan en Isla Cristina y corresponden a dos familias de la localidad. Ambos están siendo investigados por salud, que apunta que están bastante controlados. Los otros dos focos son los referidos a Villalba del Alcor. En este sentido, los epidemiólogos no han considerado necesario el paso a fase cero en el municipio, ya que los dos brotes se encuentran bastante controlados, según informan desde la Junta de Andalucía. Un total de 22 localidades continúan con algún caso de COVID en los últimos siete días en la provincia de Huelva este jueves, según los datos de la Junta. Si se tiene en cuenta la población de cada pueblo, las dos localidades con más casos son Villalba del Alcor, 17 contagios, y Escacena del Campo, con nueve casos. Huelva capital tiene 15 casos en la última semana. Isla Cristina presenta 17 el miércoles y ya 14 el jueves. En Bollullos del Condado se mantienen los 11 contagios, en La Palma del Condado 9 y en Lepe 8. Con cuatro casos están Ayamonte, Punta Ambría y Cortegana, y con tres Aljaraque, Trigueros y Moguer. Almonte presenta dos casos, y ya una serie de pueblos presentan un solo caso. El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez contará con tres nuevos equipos diagnósticos de tomografía axial computerizada TAC, procediendo a la renovación de los dos equipos existentes y a la incorporación de un tercero adicional, lo que le va a permitir ampliar notablemente su capacidad diagnóstica. La Delegada Territorial de Salud y Familias, Manuela Caro, ha visitado el pasado jueves, acompañada por el director gerente del centro, José Luis Bonilla, el primero en entrar en funcionamiento, que desde su reciente instalación ha facilitado la realización ya de estudios y exploraciones diagnósticas a un total de 667 pacientes. Según informa el Distrito Sanitario Huelva Costa Condado Campiña en su página de Facebook, que en agosto y a pesar de las merecidas vacaciones de muchos profesionales, se han realizado un total de 291.168 actuaciones sanitarias en los centros de atención primaria del distrito, lo que viene a significar que un 59% de la población ha sido atendida de media una vez en todo el mes de agosto en los centros. La atención primaria finaliza está siendo fundamental en el control de la pandemia y en el mantenimiento de la sanidad pública. La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Bella Verano, ha presentado junto a la delegada de Educación y Deporte, Estela Villalba, el curso escolar 2020-2021. Ha asegurado a través de un comunicado que el Gobierno andaluz ha trabajado muy duro desde finales de junio en el diseño de una vuelta segura y presencial a las aulas, con la responsabilidad y la colaboración de distintas administraciones, docentes, equipos directivos y, por supuesto, los padres. Verano ha indicado que la provincia de Huelva tiene 489 centros educativos, de los que 400 son de régimen general y el resto de régimen especial de adultos y de educación especial. En total, hay 362 centros públicos, 111 concertados y 11 centros privados. El número de docentes asciende a 8.702, 4.213 de secundaria y 4.029 maestros. El alumnado para este curso asciende a 115.095 matriculados, la mayor parte de Educación Primaria, con 34.244, seguido de la ESO, con casi 25.000 y Educación Infantil, con 22.459 alumnos. Durante los meses de julio y agosto, la Jefatura Provincial de Tráfico de Huelva ha realizado 8.383 pruebas para obtener el permiso de conducir, lo que supone casi 300 exámenes más que en el verano de 2019, a pesar de la situación de pandemia en la que nos encontramos y en la que se han tenido que adoptar los protocolos sanitarios para evitar posibles contagios. En concreto, durante el verano se han realizado 3.827 exámenes teóricos, 1.135 de destreza, moto, camión y autocar y 3.421 en cuanto a los exámenes prácticos. La página de Facebook, Plataforma de Policías Locales de Almonte, da cuenta de un vehículo incendiado. Comenta, esta madrugada tuvo lugar en Almonte, concretamente en las cercanías de la barriada Marismas 3, el incendio de un turismo. Poco pudieron hacer las patrullas que se acercaron al lugar por dicho vehículo, no obstante, las gestiones realizadas por los agentes y varios vecinos han permitido que se retiraran por sus propietarios varios vehículos que se encontraran en las proximidades del fuego y con ello se ha evitado su posible propagación. Posteriormente, los agentes establecieron un perímetro de seguridad para que los bomberos del consorcio pudieran extinguir el incendio sin ningún contratiempo. El coordinador de WWF en Doñana, Juan José Carmona, ha asegurado que era esperado el anuncio de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de que va a sacar a licitación de forma inminente la ejecución de las obras del mayor proyecto de restauración vinculado al incendio de las Peñuelas y Doñana de 2017 por un total de 3.200.000 euros. En declaraciones a Europa Press, Carmona ha destacado que este anuncio se enmarca dentro de la hoja de ruta prevista para la restauración de la zona incendiada y que comenzó en la anterior legislatura con José Fiscal al frente de la Consejería de Medio Ambiente y ahora continúa con Carmen Crespo al frente de este departamento. Damos cuenta de una peregrinación MTB a la aldea del Rocío con kilómetros de solidaridad. Una aventura que se va a llevar a cabo por parte de un grupo de amigos los próximos días 17, 18 y 19 de septiembre pedaleando desde Córdoba hasta la aldea del Rocío en la provincia de Huelva. La idea es poder recaudar cada uno un euro por kilómetro es decir 220 kilómetros y destinarlo al proyecto desarrollo infantil de la fundación FEPAMIC. Antonio Cano uno de los participantes ha explicado a la cadena COPE cómo se puede participar. La predicción para Almonte de la Agencia Estatal de Meteorología correspondiente al sábado 12 nos anuncia cielos poco nubosos temperaturas entre 19 grados de mínima y 36 de máxima los vientos soplarán flojos y variables en cuanto al domingo día 13 seguiremos con cielos poco nubosos y temperaturas entre 20 y 35 grados en cuanto a los vientos flojos predominará la componente sur atención que llegan lluvias el próximo lunes 14 de septiembre y un descenso en las temperaturas máximas en cuanto a Matalas Cañas esperamos cielos con nubes durante el fin de semana con vientos de flojos a moderados por la tarde el oleaje será débil y moderado en la tarde del domingo temperaturas máximas 33 el sábado 31 grados en la jornada domingal con una sensación térmica de calor moderado la temperatura del agua oscilará entre los 23 grados del sábado y los 25 del domingo situándose en alto el índice de radiación ultravioleta máxima antes de volver a repasar los titulares del día vamos con la última información que nos llega de datos de incidencia del coronavirus en la provincia de Huelva correspondiente a hoy viernes a las 7 de la mañana 26 nuevos casos detectados uno de ellos ha precisado hospitalización y nueve personas curadas en la provincia vamos ya a repasar y anticipar que en la programación del día la retransmisión de la misa en la salve junto con la redifusión del pleno ordinario en el ayuntamiento de Almonte que celebramos en la jornada de ayer jueves serán los platos fuertes ahora si nos marchamos agradecemos su atención y por supuesto nos quedamos con los titulares de esta jornada el alto relieve con la escena de pentecostés de la catedral efímera de Almonte se podrá contemplar desde el sábado 12 de septiembre este fin de semana se mantienen abiertos tres puestos de sopor en Matalascan el ayuntamiento publica el vídeo de la entrada al cole nuevo horario de autobuses entre Almonte y Matalascan informamos de las últimas publicaciones presentes en la web municipal el partido ilusiona ofrece unos datos sobre la deuda que tiene el ayuntamiento el gobierno de la junta suspende la asignatura sobre la vuelta al cole según los socialistas Ciudadanos destaca la vuelta segura y reforzada a los colegios hundenses pese a la actitud irresponsable del PSOE la provincia registra 21.408 contratos temporales en agosto un 20,5% menos que en julio el presidente de diputación reitera el apoyo de la institución asignan a los pequeños agricultores y ganaderos de Huelva la provincia acumula cuatro brotes con 23 positivos por COVID-19 22 localidades de la provincia continúan el pasado jueves con algún caso de COVID-19 tres nuevos packs de altas prestaciones para el hospital Juan Ramón Jiménez realizadas 291.168 actuaciones sanitarias en los centros de atención primaria del distrito sanitario vuelta al cole para 49.000 alumnos de la provincia tráfico ha realizado más de 8.300 exámenes de conducir durante el verano vehículo incendiado esta madrugada en Almonte la WWF asegura que el anuncio de la junta de la licitación para restaurar Doña Natras el incendio era esperado una peregrinación MTB a la aldea del Rocío con kilómetros de solidaridad